Miento, él está aquí en Perú, una ulla para el bebé. Te voy a poner el micrófono aquí para que digas algo. Listo, va. Una ulla para el bebecito. Ey, tenemos un show el 31 de diciembre aquí que me lo quiero traer. ¿Vas a venir o no? Vamos, vamos, ahí el 31 de diciembre. Pero tírate, tírate tu frase célebre que tenés en el cuello pues para que la gente te siga. Ey, familia, vamos a cantarle el último coro. Ey, lo vas a cantar, cántelo usted y ellos lo van a seguir. Listo, pero lo sigue, dice. Baby, tú tienes marido y yo. Yo voy a ir a tu piel. Yo lo hago con toda mi vida. Yo te dije, yo te dije que eso es que en Perú se iba a caer. Pero es que él dice que porque no ha venido ustedes no lo quieren. ¡No! Despídense, pues. Tiene un besito para todos. Mira, lo amo. Les mando un beso bien rico a todo el mundo ahí. Un besito ahí. Familia, piña, piña para todo el mundo.